El comandante de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, Fernando Lizarazo, lamentó el hecho registrado durante horas de la mañana de este martes, donde una mujer identificada como Marjorie Beltrán perdió la vida tras un accidente cuando se movilizaba en una motocicleta en la vereda La Sira en el corregimiento del centro. Un hecho realmente lamentable, ver nuevamente otro hogar en Barranca Bermeja en luto por esta situación, situaciones que siempre lo he dicho se pueden evitar. Es un accidente que ocurre aproximadamente a las 6 de la mañana en la vía Barranca Bermeja al corregimiento del centro, cerca de la entrada de La Sira 2, donde la conductora de una motocicleta de placas DWZ-47D, quien correspondía al nombre de Mayerli Beltrán Lizarazo, quien llevaba una parrillera Yurley Camacho Duarte, sufren un accidente, al parecer se salen de la vía y chocan contra una palmera. La conductora pues pierde la vida ahí en el sitio del accidente. En el hecho también resultó herida una mujer identificada como Yurley Camacho, quien se encuentra recibiendo atención médica. Según la autoridad de tránsito, quien conducía la motocicleta al parecer perdió el control de la misma. Este caso es materia de investigación. Lizarazo hizo un llamado a los conductores para tener precaución en las vías. La recomendación que quisiera hacerle a los conductores, especialmente de motocicleta, es que nosotros al momento de conducir este tipo de vehículos somos muy vulnerables, no tenemos de pronto una caparazón que nos proteja. Entonces aquí es muy importante es minimizar la velocidad. No evitaremos los accidentes, pero sí minimizamos los riesgos en cuestión de lesiones o la muerte. Si vamos a un promedio de velocidad de 30 a 40 km por hora, téngalo por seguro que no vamos a sufrir este tipo de lesiones o la muerte, pero si ya accedemos a los límites de velocidad, pues la fuerza de impacto va a ocasionar este tipo de hechos. Con este hecho ya son tres las muertes registradas en menos de una semana por accidentes de tránsito, lo cual ha encendido las alarmas en las autoridades de Barranca Bermeja.